Buen día, queremos emitir y presentar a la población el decreto del auto de buen gobierno que ha emitido el gobernador Rubén Costa para esta celebración de la romería y esta festividad en homenaje a la mamita de Cotoca. Esta celebración también está protegida por una ley de patrimonio departamental histórico y cultural que también nos da la posibilidad de invertir en el templo y lógicamente preparar todas las condiciones para el próximo año para la restauración y preservación del templo con un presupuesto de más de medio millón de bolivianos. El decreto auspicia o en realidad anuncia las prohibiciones que para el cumplimiento del decreto departamental se establece lo siguiente, en virtud del artículo 7 de la ley departamental número 35 desde las 5 de la tarde del día 7 a las 12 horas del día 8 y desde las 6 de la tarde del día 14 y desde las 12 del día 15 está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en todo el departamento o en toda la peregrinación, la organización de juegos de azar y la celebración de fiestas con conjuntos musicales de cualquier tipo en todo el trayecto de la Virgen de Cotoca desde el Cuarto Nilo hasta el municipio de Cotoca. Los días 7, 8, 14 y 15 del presente año de diciembre en todo este trayecto también el comando departamental de la policía estará a cargo de la seguridad y la vigilancia de todo este trayecto para que no exista ningún tipo de desmango. El municipio de Cotoca también ha sacado una ordenanza donde se hace la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas en estos 4 días para que lógicamente podamos tener buenas condiciones en esta celebración. Asimismo, la policía departamental ha desplegado un operativo para que podamos tener una vía peatonal y otra vía de circulación y por la vía de la Virgen de Luján, por la avenida de la Virgen de Luján todo el transporte pesado también estará apto para transitar en esa zona. ¿Podría explicar cómo puede ser la vía peatonal? La vía peatonal es la de la derecha, la que va hacia Cotoca y la vía de circulación solamente de transporte liviano es la de la izquierda, la de retorno. La Virgen de Luján estará habilitada para todo lo que es transporte pesado, de carga, camiones y lógicamente estarán más de 1.200 efectivos policiales dentro de todo este trayecto y el municipio con todas las gendarmerías también estará del municipio, resguardando la seguridad y el orden. El gobernador estará presente en la misa de las 7 y media en la Basílica Menor de San Lorenzo aquí en el municipio de Santa Cruz de la Sierra y luego acompañado de todos los servidores públicos de esta gobernación irá a la rompería como todos los años para estar más o menos a las 2 de la mañana en el municipio de Cotoca. La ley departamental número 35 también obliga a todas las instituciones públicas y privadas a que se les dé tolerancia a los servidores públicos y a todas las otras personas que trabajan en organizaciones privadas. La tolerancia en realidad debería darse el día viernes, viernes 7, que este viernes 7 es el día en que se celebra la misa principal en el municipio de Cotoca a las 10 de la mañana y solicitamos que se pueda dar cumplimiento a esta ley dándole tolerancia a todos los empleados públicos, servidores públicos y también a las organizaciones privadas. ¿En el transcurso del día? En el transcurso del día porque hay mucha gente que ya va directamente en la rompería el día viernes 7 para estar en la víspera del 8. Como hay una simultánea celebración así como está en la mamita de Cotoca, ¿el gobernador estaría también en Concepción? En Concepción estará el asambleísta Rodolfo López y estaré yo presente el 8, el 8 en el aniversario también del municipio y también estaré el asambleísta y el subgobernador dentro del municipio de Concepción como en los otros municipios donde se celebra la mamita de Cotoca o en realidad no es la mamita de Cotoca sino es la Virgen de la Inmaculada Concepción que es patrona de 8 municipios así como patrona del Oriente Boliviano. Estará la representación de la gobernación a través de los subgobernadores y algunos miembros del gabinete en cada uno de los municipios como por ejemplo el jefe de gabinete en Pucará que también es la patrona de Pucará.